En piedras negras se iban a procesar las muestras de acuña para que fuera más pronto también el resultado y para que estuviera más cercano el de poder llevar las muestras y desafortunadamente eso no se ha resuelto, se tiene que ir todavía a saltillo, lo cual complica que estén los resultados de una manera pronta. Entonces en la próxima reunión es lo que vamos a solicitar, que se cumpla lo establecido y que sea piedras negras quien procese las muestras de aquí de acuña.